El cantante puertorriqueño Anuel Doblea le envía otra en directa a Karol G en los premios Tu Música Urbano. Anuel Doblea encendió los premios Tu Música Urbano 2023 al subirse al escenario para cantar su canción más rica que ayer usando una camiseta con un mensaje directo para Karol G. El traperro vestido con un conjunto de chaqueta y pantalón verde como suele hacer Feid quiso pedirle nuevamente a su exnovia que regrese con él al destaparse en pleno show y mostrar la camiseta que tenía debajo con una fotografía de los dos y una inesperada afirmación. Donde se puede leer en la camiseta una frase que dice Estás con Feid pero sabes que eres mía Dice la camiseta de Anuel Doblea Y es que el cantante puertorriqueño no se rinde en su intento de conquistar a la colombiana de nuevo a pesar de que supuestamente ella ya mantiene una relación con el cantante Feid y ya dejó en el pasado su relación con él. Además esa no es la única en directa reciente por parte de Anuel Akarol G. Pues el reggaetonero compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece una mujer diciendo lo siguiente Tú eres mi ex y tú me extrañas porque tú no me lo dices estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullo llámame publico Anuel y acompaño esta publicación con esta frase Mami deja a ese tipo ya por favor yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí escribió el puertorriqueño Y bueno señores aquí termino el video dime que ustedes piensan si las bebecitas se regresan dale me gusta compártelo con tus amigos y nos veremos en el próximo video